Pobre bapa Le succiona hasta el alma Pues loco Nací con un talento innato Para chupar cosas Los clips wey Que tengo que descansar a la p*** vos un rato Yo también me canso wey Que pedo con ese wey que sale diciendo wey Es una maña que me he querido quitar durante mucho tiempo Y no puedo Mira, me sale natural Mira, voy a hacer una junta wey Voy a poner, no sé wey, a lo mejor voy a hacer algún día un stream wey Con castigos Cada vez que diga la palabra wey Voy a hacer algo Me pinto un punto en la cara wey Con un plumo, con un sharpie wey Cada vez que diga wey, un puntito wey Que me lo recuerden en el chat Wey, voy a terminar con la minchiqueta Todavía tiene puntos Estaría perrones Bueno, cambiamos de escena, vamos con los clips Graciosillos, esperemos que estén perrones Yo llegando a los tacos en la madrugada No, no Jajaja Jajajaja Jajajaja Ahhh... Sufísima Lo que me da Esto es What? Dígame cómo puede ser posible El consorte batió el poste Y normalmente el poste rincón se deje Me dio banquita patro Oye, pero qué pedo No, pues está cabrón, no encuentro explicación Nos contactó un cliente por una fuga En su baño Y que supuestamente un primo Le cobró un aparato Lo que no entiendo es que esta llave Es donde debería abrir el agua Pero no entiendo por qué se apaga la luz O sea que si le das vuelta a la llave Se apaga el foco Es la escena de anime más tranquila ¿No te gustaría sacarme a mirarle? Esta madre que feo Mira, mira, mira Este wey salió de los Looney Tunes Va a cortar la rama donde está sentado Ah, esta gente wey Mi amigo el que no sabe hablar inglés cuando pide permiso para ir al baño Habla inglés Habla inglés Me dejó pensando ¿Qué quiere decir? A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver ¿Cuál es la droga? ¿Cuál es la droga? ¿Droga? No, no El folclore es mi droga El folclore es mi droga El folclore es mi droga Te lo vende Te lo vende en el Facebook wey 10 de 10 Detallitos leves estéticos Nomás La bestia El gato mamadísimo En vez de proteína wey Ahora va a comer croquetas Croquetas para gatos Le cayó proteína a la croquetas Quiere ser de grande cobrador de banco azteca A la bestia Bestia Uy, me dio cosa wey Compa, que no se note que somos del pueblo El compa, que virgencita es Eres doctor Lili, ¿verdad? Persinándose No, va ¿Cómo chingando? Te dieron la visa, wey No entiendo la vida Ya pues, chico, yo me voy Ya es tarde El último que me sale es gay Mi grupo de amigos Be like La depresión se cura con Amigos La depresión se cura con Con un balazo Con un balazo La depresión se cura con Ya cállese a la vez Mi compa, ¿por qué no guardaste este medre? El perrito Ay, qué bonito el perrito Hijo, ¿por qué no te juntas con el Diego? Como que, ay, wey Me estás tirando todo lo que quiero que me tires así En la cara, wey Así, o sea Nos vendieron un tanque de oxígeno Y resulta que eres de Helio Y era de Helio Y por eso habla así, wey Japón, 2011 El tsunami descayó por culpa de eso Ahí quedaron los clipsillos Ahora tocan los TikToks No Mi cuenta de TikTok Vayan a seguirme No subo ni madres Porque me, me, me Me cancelan todos los videos Creo que ya me borraron otro, wey Porque este antes estaba de este lado Pero bueno Vamos a cambiarle la escena Y vamos con Los comentarios Cajos de TikTok A ver No, a sus derechos Cuando estuviste toda la vida en el A Pero de repente te cambiaron al grupo No se vale cambio de team, wey No, wey Se cambió A la venta, qué bonito perro 10 de 10 ¿Cuál de los dos? Yo también haría caso Qué bonito gato Estoy entre Estoy entre Downlander Y Homeless Down O sea, Homelander pues Está tan entrevistado Con los Eso Eso dicen las arañas del Minecraft Venimos en paz Impactante, wey Ella decidió hablar con la verdad Míralo Atrapada Le puse lo veo Atrapada Dice la leyenda que sigue tratando de explicarlo El que tiene hambre en pan piensa Atrapada Les quiero mostrar Les quiero mostrar dos de mis productos favoritos de belleza Que yo creo que ustedes conocen Porque hicieron súper virales en TikTok No es cierto, yo no los conozco De ácido hialurónico Eso sí lo tengo Y ácido hialurónico Esa madre No sé qué es Güey, te dije que no tomaras tantas Tecaste el aire Yo solo soy la sirvienta Te queremos mucho Paco Palenzi Pikachu ese día conoció las Pokeballs Mira el Pikachu bien con tenis A ver en los comentarios, wey Pikachu puro queriendo escapar Y las Pokeballs lo persiguen Este día se encontró con Shorty Star Entonces es tu primera vez Ella sí, mi amor Minutos más tarde Vio a todos los usuarios previos Todos los usuarios previos Era saber inglés o ser linda Oh vega, la dueña de Open English La dueña de Open English Sabes que somos de caque Ando caminando con un flow violento El popular punto y coma Aplauda a la gente que tenga una profesión rarísima Profesión rarísima Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estoy hablando? Con Ibra ¿Ibra? Ibra, Ibra Ibra Tranquilo, dale Ibra ¿Qué trabajo tiene? ¿Jota la gente tú o qué? ¿Qué haces? No, lo puedo decir ¿Has entendido la pregunta, Ibra? No, es que tengo una policía de tres filas Ah Cariño, tápate los oídos Y si no, tajas Ibra Y ya sabes más o menos a qué te puede dedicar ¿Qué barrio trabajas más o menos? No lo puedo decir Ok Cuéntanos algo ¿Cómo es tu día a día sin decir a qué te dedicas? Eh... Patrullo en la calle Es un pin*** sicario pues Es Bruce Wayne, no tengo pruebas ni dudas Es Batman ¿Cómo sabía que había un policía de tres filas? Bruce Wayne, Batman Yo digo que es él Ya no hay clips, ya no hay tiktoks Y estuvieron buenos, la neta me reí bastante La recaudación de donaciones estuvo buena Estuvo decente hoy Ya Muchas gracias a todos los que donaron Todos los que se suscribieron Todos los que se volvieron miembros Todos los que donaron Dejaron su like Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Directo Cósmico Adiós ¡Suscríbete al canal!